Bueno, como les expliqué, cuando uno sube en un terreno así como este, está muy suelto. Entonces no se paren, siéntense. Pero cuando bajen, sí parense. Porque eso hace que ejerzan más fuerza sobre el timón y no se les ruede tan fácil en esta piedra suelta. Mantenga su cola atrás, los pies sobre los footpecks. Si están muy cansados y ya no frenan bien ni nada, siéntense y la bajan suave. Pero si están muy bien, se paran, ¿bueno? Cuando uno se para, no se cansa tanto como cuando se sienta. Porque no se le mueven tanto sus brazos. Sus piernas están cuasi rectas. O sea, con la flexión de siempre, pero no es grave. Entonces no están sacándolas todo el tiempo. Que es lo que lo cansa uno. En las curvas, frenan con el freno trasero. Y eso hace que la moto les saque la cola hacia el lado que ustedes quieran. Más fácil. Suavecito, ¿no? O sea, sin frenar a fondo. En seco. Cuidado con los brazos firmes. Si no están firmes, les puede sacar el timón para un lado. Se sientan en donde no necesiten. A veces ni se paran. Acá me senté, por ejemplo. La vuelta está un poco cerrada. Ahí se cae, está suelto. Pues me paro. Y otra vez, me apoyo. Me voy cerrando la curva. Eso. Y ya. Y llegamos. A ver si uno no se cansa tanto. Resumidas cuentas. Lo más importante es que tengan fuerza sobre el timón. Sobre las manilletas. Un dedo en el clutch. Un dedo sobre el freno. El pie, levemente, a un lado, sobre el freno. O sea, quieres que quede fácil frenar con el pie. Apretando su moto. Y bueno, muy concentrado, suave. Cuando hayan sitios duros, siéntense. Pero siempre intenten pararse sobre los posapies. Si están muy cansados. Si de verdad se cansaron. Y les está dando duro. Siéntense, porque si no, es un accidente fijo. Seguro. ¿Ok? Muy bien. Espero que les haya gustado. Y ese es el tip del día. Chao Black My Bike.